parece estar todo bien aquí está finalmente la salida de esta segunda prueba de inmediato a la parte de afuera somer perra la delantera despega cuerpo y medio para el segundo quedan luchando a la parte de adentro avispita que se acerca ya contra somer perra mientras que en el tercero se va ahora la parte de afuera chari maride en los primeros 250 sigue al frente somer perra por cuerpo y cuarto avispita al segundo a uno en el tercero chari maride a unos seis cuerpos en el cuarto lugar se va colocando adentro salerosa quedando última a la parte de afuera reina mora sigue dominando somer perra la altura de los 800 metros con ventaja de cuerpo y cuarto para el segundo chari maride en pelea con avispita y a la altura de los 600 metros somer perra mantiene la delantera despega ahora cuerpo y medio chari maride el segundo lugar en el tercero a uno está avispita cinco cuerpos detrás cuarta se acerca salerosa cuando vienen al poste de los 400 metros somer perra solamente medio cuerpo al frente chari maride ataca la parte de afuera y cuando entran a la recta final se están emparejando chari maride a la parte de afuera adentro somer perra cuatro en el tercero salerosa faltando 125 vuelve a la carga adentro somer perra se empareja con chari maride pero esta última vuelve a la carga afuera domina por el pescuezo ataca somer perra se quedó corta victoria aquí para chari maride llega segunda somer perra tercera salerosa el cuarto es de avispita quinta y última quedó la número dos reina mora y y y y y y y y y